estaba saliendo, estaba saliendo a buena hora entonces no, que llegó visita no anunciada, Fidel me agarró allá en el lobby aquel ahí nos sentamos un rato y entonces estábamos hablando ah estábamos hablando, no sé por qué caímos en unos poemas yo le entré a poemas pues entré a poemas primero Andrés Eloy Blanco Eloy Blanco después César Rangifo después hasta Luis Alberto Crespo salió de mi repertorio pues porque no sé por qué estamos hablando del ardimiento del arder, ¿no? del arder entonces yo le recordaba a un poema de Andrés Eloy dedicado a Bolívar es bellísimo por aquí pasó no Andrés Eloy no, corrijo Alberto Alvelo Torrealba también salió ese fue el primero por aquí pasó compadre hacia aquellos montes lejos por aquí vestido de humo mi general que iba ardiendo entonces yo le pregunto a Fidel entonces yo le pregunto a Fidel Fidel ¿desde cuándo tú ardes? me dijo creo que desde que pasé hambre entonces empezó a echarme el cuento otra vez de cuando lo mandaron a estudiar no sé dónde que pasaba hambre no sé qué más ese cuento ah bueno él lo explica muy bien en varios libros hay un libro que se llama ¿cómo es? el de cien horas con Fidel pero hay otro de de Catiusca de Catiusca Blanco eh no el guerrillero del tiempo el guerrillero del tiempo ese libro es memorable hay que leerlo un libro toda la vida de Fidel guerrillero del tiempo entonces nos entramos a y me dice ¿y tú desde cuándo ardes? desde que era el arañero sabanero y entonces sí porque es un ardimiento un ardimiento y entonces dice Fidel y nunca se apaga Chávez